Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Valeria García, soy especialista en nutrición deportiva y personal trainer y hoy les traigo 5 hábitos que cambiaron mi vida. Ahora cuando decís, cambiaron tu vida, ¿qué querés decir Valero? Como por ahí lo estás exagerando un poquito, pero honestamente no lo estoy exagerando, son 5 hábitos sin los cuales hoy no podría estar en la forma en la que estoy. Para que se den una idea, si no me conocen, este es mi antes y este es mi después. Honestamente pasé por tantos cambios durante toda mi vida y realmente hoy en día siento que pude encontrar un equilibrio y una manera de poder mantenerlo en el tiempo sin altos y bajos todo el tiempo. Así que sin más chachara, vamos al video. Antes de comenzar con el video, por favor no se olviden de apoyarme y suscribirse al canal de YouTube. También pueden dejarme un me gusta y tocar la campanita así les notifica cada vez que subo un video nuevo. Así que empecemos con el primer hábito. El primer hábito que incorporé a mi vida es hacer cardio o HIIT en ayuno. Y todos me van a decir, uh, estás re loca, cómo no vas a desayunar antes de ir a hacer ejercicio, ¿no? Pero honestamente en mi experiencia, obviamente no quiere decir que funcione para todos, hizo un tremendo cambio a la hora de ver cómo está la grasa corporal. Solía inflamarme mucho durante el día, hablé de esto en videos anteriores de YouTube, y haciendo cardio en ayuna o HIIT en ayuna, todo mi día se cambia completamente. Me vas a decir, no, estás re loca, no cambia. De verdad, cambia completamente. Me siento desinflamada durante todo el día, me siento llena de energía, siento que arranco el día de una manera excelente y esto también me ayuda a durante todo el día poder seguir una buena rutina de alimentación. Porque obviamente si arrancamos el día por ahí ya comiendo mal, después como que estructura todo el día, ¿no? Como que decimos, mmm, ya la c***. Arrancando la mañana con 25-30 minutos corriendo, que es lo que a mí me gusta, o haciendo HIIT, que es otra cosa que disfruto mucho también, siento que seteo el día de una manera totalmente diferente. Me encanta arrancar mi mañana así y creo que es uno de los hábitos que no voy a cambiar nunca porque honestamente me hace sentir excelente y me da energía para todo el día. Me levanto a la mañana, me tomo un vaso de agua y después me tomo un café negro. Este café negro no va a cortar el ayuno, cosa que está increíble porque vamos a seguir quemando grasa antes de ingerir comida. Pero este es otro video, aparte, que tendría que hacer acerca de cómo es el ayuno intermitente. Obviamente que también hay un montón de factores que influyen y cada persona es diferente, pero en mi caso hacer ayuno me resulta y me encanta. Es algo que me gusta muchísimo, no me levanto con hambre a la mañana tampoco, no es que digo, uh, me levanté con hambre y no desayuné para ir a correr. No, si me levanto con hambre, ¿cómo? Pero normalmente no tengo hambre, entonces por ahí me agarra hambre recién a las 11, 12 del mediodía y prefiero ir a correr. Así que bueno, ese es mi primer hábito. El hábito número dos es ordenar y limpiar la casa antes de comenzar el día. Esto es algo más, es decir, ¿qué tiene que ver ordenar y limpiar la casa con, tipo, ser saludable, no hay que ver? En mi caso, ordenar y limpiar antes de comenzar el día me ayuda mentalmente muchísimo. Es algo que yo trabajo de casa todo el día y es algo en lo que no me tengo que estar preocupando diciendo, uh, me tengo que agarrar los platos, o uh, tengo que hacer la cama, o uh, tengo que hacer otra. Para mí, el espacio que te rodea representa quién uno es. Entonces, si vos dejás todo tirado o todo desordenado o todo sucio y estás como con un quilombo de cosas, creo que mentalmente estás de la misma manera. Y una buena forma, en mi caso, de sentir que honestamente hago todo, tipo, arrancando el día bien, es ordenar y limpiar la casa. Algo que hago todos los días, apenas me levanto, y esto es algo que para mí es importantísimo, es hacer la cama. Hago la cama y siento que ya como que toda la habitación queda ordenada, ¿no? Así que una de las cosas que hago es hacer la cama, mientras pongo el agua para hacer el café, que les contaba que me tomo el café antes de ir a correr, y mientras ordeno todo lo que puede estar tirado dentro de mi casa, que sé que me va a molestar durante el día, y por ahí durante el día voy a estar trabajando y me va a distraer o me va a sacar mentalmente eso que está desordenado, ¿no? Como, voy a estar por ahí trabajando y voy a decir, uh, este va a estar fuera del lugar, o esto está todo tirado, o la cama está deshecha, o no sé, cosas que mentalmente sé que me van a distraer del objetivo que tengo en el día. Entonces, siéntote ordenando y limpiando todas las mañanas, incluso lo hago a veces antes de ir a correr, es una buena manera de arrancar el día sin tantas distracciones en la cabeza y mucho más organizado y ordenado, mucho más enfocado en el objetivo que tengo en el día. Más yo, que trabajo todo el día desde casa, siento que es algo que me ayuda muchísimo. El tercer hábito que opté por hacer todos los días, y esto es algo que hago ya hace más de seis meses, todos los días antes de irme a dormir, pienso en todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente, y las anoto por horario. Esto significa, a las 8 de la mañana me voy a correr, a las 9 de la mañana tengo que ordenar la casa, a las 10 de la mañana empiezo a trabajar, tengo reuniones, hago emails, lo que sea que tenga que hacer en el día, lo anoto. Esto significa que voy a tener un cronograma de todo mi día organizado. Yo suelo ser una persona súper desorganizada, y esto es algo que me ayudó muchísimo a poder hacer todas las cosas que quería hacer en un mismo día. Hay veces que no nos damos cuenta y honestamente decimos, ay, sí, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y no terminamos haciendo nada, ¿no? Es como, es algo normal que pasas reseguido como, uh, el lunes voy a ir a entrenar, y voy a comer bien, y voy a ir a la partulería para estoquearme para toda la semana, y voy a trabajar, y voy a juntarme con amigas, y después no terminamos haciendo nada, porque obviamente ponemos tantas cosas en nuestro día, ¿no? Esto es algo que, tipo, hay que hacer realista, ¿no? A la hora de armar la lista del día anterior, pero es algo que me encanta hacer antes de irme a dormir. Al otro día ya sé realmente qué es lo que tengo que hacer, ya tengo todo organizado, si tengo alguna reunión, si tengo que ir a entrenar, todo, todo organizado. Y esto es algo que me ayuda muchísimo a la hora de terminar mi entrenamiento en el día, porque es algo que, entrenando y trabajando desde casa, y haciendo el trabajo más el que hago yo, estoy todo el día trabajando, y por ahí se me hicieron las 9 de la noche, y me di cuenta de que no fui a correr, o que no fui a entrenar, o que no me tomé esa hora para mí, que no salí a caminar con mi perra más de lo que quería, o por ahí la saqué 5 minutos y volví porque tenía que seguir trabajando. Y esto es algo que, quieras o no, afecta tu día a día. Entonces, en mi caso, todas las noches, antes de irme a dormir, lo que hago es una lista con todas las cosas que tengo que hacer. Obviamente que hay días que llego a cumplirlas todas y otros días que no, pero es una manera de incorporar todas las cosas que quiero hacer en un día por horario. Es como que tengo tantas cosas, entre trabajo, familia, estudiar, crear contenido para Instagram, crear contenido para YouTube, y tantas cosas y ideas que quiero hacer que después por ahí no termino haciendo nada, entonces esto es algo que me ayuda a organizar todo mi día. Y por ahí es una buena manera de que los ayude a ustedes también. El cuarto hábito que incorporé, no puedo creer que estoy diciendo esto porque nunca pensé que iba a ser yo esta persona, es levantarme más temprano. Esto es algo con lo que siento que siempre explotó la cabeza porque nunca pensé que me iba a poder levantar temprano para trabajar, para estudiar, para correr, para que sea que quiera hacer en el día. Siempre me levantaban tipo 10, 11, algo que te pasa cuando trabajas en tu casa, mucha gente que está ahí lo debe saber, es que por ahí no tenés un horario o no te quieres poner alarma porque obviamente trabajas desde tu casa y es tu horario, tus tiempos y demás. Pero algo que aprendí es que es importantísimo tener una rutina y levantarse más temprano. Me da como 3 o 4 horas más al día, en los cuales yo puedo ser muchísimo más productiva y acomodar esta lista que les decía desde el hábito 3 en este horario. Entonces, algo que hago, me levanto todos los días a las 7 de la mañana, de hecho a veces me levanto a las 6, si me despierto antes, me levanto antes, no es que me vuelva a costar a dormir, o sea, si me levanto y estoy despierta y con ganas de hacer cosas, me levanto y empieza el día. Siento que es algo que me cambié muchísimo, porque a las 7 me levanto, 7 y media estoy tomando el café, a las 8 estoy en el gimnasio. Y 8 y media, 9, ya estoy en mi casa tranquila, me bañé, ya entrené, me bañé, ordené la casa, estoy por preparar el desayuno y a las 6 de la mañana estoy sentada trabajando. Entonces, quieras o no, organizarte y arrancar el día más temprano te va a dar muchísimo más tiempo para cosas para vos. Y esto creo que es algo súper importante, porque necesitamos tener tiempo para nosotros, necesitamos poder relajarnos y darnos algo para nosotros. También, por ahí si tengo un tiempo libre y no tengo ganas de ir a correr, por ahí leo un libro, o aprovecho para estudiar, o aprovecho para estar un rato con mi perra, o con mi pareja, o lo que sea. Siempre está bueno darse un rato para cada uno. No solamente me hace dormir mejor, y me hace estar súper productiva durante todo el día, sino que aparte puedo cumplir todas las cosas que quiero hacer en ese día. Y eso está buenísimo. El quinto hábito que tengo para ustedes hoy es hacer las compras del supermercado sin tener hambre. ¿No les pasa que cuando tienen hambre, y están en el supermercado o en la panadería, o lo que sea, toman una mala decisión? Bueno, esto es porque cuando tenemos hambre, obviamente que no estamos pensando con el estómago, estamos pensando emocionalmente con lo que tenemos ganas de comer en ese momento, que nos va a dar felicidad. Sí elegir los momentos en los que vos querés comer ese tipo de comidas, y en los que vos te podés organizar para después que no te saque de toda tu rutina. Tengo dos opciones para ustedes. La primera opción que hago es hacer la lista del supermercado de todas las cosas que quiero comprar, y lo compro por internet. Esto es una manera de cuando esté ahí, no ver algo que diga, ay, yo quiero ese croissant de chocolate, o ay, yo quiero esas galletas saladas. Es una manera de no comprar pelotudeces para tener en casa, y obviamente que si tengo las boludeces en casa, me las voy a terminar comiendo, entonces trato de ir al supermercado y elegir la mejor variedad de productos, digamos, que tenga sin tener hambre. Entonces, la primera es hacerla comprar por internet, es una manera más fácil de comprar todo, sabes que te llega todo a tu casa. En mi caso me gusta ir al supermercado, me gusta ir a la verdurería, lo veo como un paseo, es como, vamos a pasear. Y creo que ayuda mucho también, porque por ahí vos compras al supermercado y te vienen la fruta y la verdura, estás podrida, ¿viste? Suelen pasar esas cosas. Es mejor ir y uno mismo va a hacer las compras. Sí les recomiendo hacerlo en un momento donde no van a tener hambre. Nunca voy al supermercado con hambre, porque sé que si voy al supermercado con hambre termino comiendo cualquier cosa, y no está bueno, porque puede comer cualquier cosa, digo, si con hambre pues comí cualquier cosa, no comí algo que me nutrió y me dio energía en ese momento. Entonces, voy al supermercado, ya sé más o menos lo que voy a ir a comprar, pero una vez que voy al supermercado sin hambre, no suelo agarrar cosas que no debo, y suelo hacer exacta la lista de compras como tiene que ser, de hecho ahorro, porque no gasto en pelotudeces que después no me sirven para nada, y aparte compro super bien. Entonces, esto es una buena manera de hacer las compras tipo para toda la semana, ya sabes lo que vas a tener, sabes lo que vas a comer durante la semana, sabes qué hábitos vas a incorporar, sabes que tipo, cuando te dé hambre vas a ir al heladero y vas a tener algo saludable para comer, y es una buena manera de mantenerte en tu rutina alimenticia. Así que bueno, estos son los cinco hábitos que les traigo para hoy, obviamente que también realizo, es de actividad física, y sigo una alimentación saludable, pero hoy no quería traer un hábito como hacer ejercicio todos los días o comer saludable, porque estos son los hábitos que obviamente ya sabemos que hay que hacer, pero sí quería traerles estos cinco hábitos que para mí cambiaron muchísimo mi vida, y honestamente creo que pueden ayudarles a cualquiera de ustedes. Así que en mi experiencia me ayudó muchísimo. Así que bueno, si les gustó este video no olviden de suscribirse, darle un me gusta y tocar la campanita les avisa cada vez que subo un video de nuevo. Nos vemos en el próximo video.